Hola a todos, soy María José Lavilla, profesora de la asignatura de Diagnóstico Financiero que se imparte en el segundo curso del grado de Contabilidad y Finanzas y del doble grado de Contabilidad, Finanzas y Derecho. El objetivo que vamos a tratar de alcanzar durante este curso es que seáis capaces de hacer una valoración de la situación económico y financiera de una empresa, basándonos en la información contable que se desprende de las cuentas anuales. Es decir, que podamos diagnosticar sobre la situación de una firma. ¿Está sana? ¿Está enferma? Una vez diagnosticada trataremos de solucionar, si fuese necesario, su situación. A partir del momento en el que alcancéis un mínimo de conceptos teóricos, empezaremos a manejar cuentas anuales de empresas reales. Yo os iré colgando a través del aula virtual los temas, ejercicios y soluciones. Después de cada tema programaré una videoclase a la que me gustaría que acudieseis y que se grabarán para que tengáis acceso a ellas a lo largo de todo el curso. Toda la información sobre la evaluación la tenéis convenientemente detallada en la guía docente y en la guía de estudio. Os animo a que leáis estos dos documentos y si tenéis alguna duda os pongáis en contacto conmigo. Si bien, ya os anticipo que el 50% de la nota de la evaluación ordinaria será precisamente un trabajo individual que consiste en dictaminar la situación de una empresa y ofrecer soluciones que la mejoren, basándonos principalmente en la información que nos suministra a través de los estados contables. El otro 50% será un examen presencial. Os podéis poner en contacto conmigo para cualquier duda a través del correo electrónico y demás medios de los que disponéis en el aula virtual. Bienvenidos.